Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi día más de 7th of the Seas Grand Cross Bienvenidos amigos para el canal, y hoy os traigo aquí la guía del nuevo Final Boss Os voy a traer un equipito, os voy a dar también alternativas, de hecho yo creo que bueno, las propias alternativas os las da el propio juego Porque si vemos aquí en la clasificación, absolutamente todo el mundo está jugando con el mismo equipo Personalmente yo este equipo no lo puedo utilizar, ya sabéis que yo, este personaje de aquí, no lo tengo bien chetado Tengo entendido que también tenía su propia reliquia del evento de KOF, y no la tengo, ¿por qué? Pues porque el juego es bastante estúpido, hay mucha gente que me ha dicho, pero Kaseshin es culpa tuya A ver, sí, es culpa mía, porque yo en su momento farmeé las reliquias y no las craftee Pero os digo lo mismo que puse ayer por Twitter, que puedo aprovechar para deciros que me sigáis en el resto de mis redes sociales Twitter, Twitch, etcétera, lo tenéis todo por ahí abajo, directos todos los días Y pues bueno, por Twitter de vez en cuando posteo, no, de vez en cuando no, todos los días posteamos cositas por ahí No, pero Kaseshin, es que era obvio que las iban a quitar, era muy obvio ¿Y por qué tengo las estas? ¿Por qué? ¿Por qué tengo las medallas del hot gordo? El hot gordo no está, ¿por qué no me han quitado las medallas del hot gordo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo la garra de Croxel? ¿Quién coño es Croxel? ¿Por qué tengo la garra de Croxel y no tengo los materiales para hacer las reliquias que farmeé en su momento? No lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno, así en la vida, ¿qué le vamos a hacer? Eh, una pequeña desgracia, y no voy a tener la reliquia de ese personaje A no ser que vuelva en algún momento, pues el evento de Kof, que no sé si en algún momento volverá Hoy os traigo un equipito en el cual no utilizamos a esos personajes Obviamente no sé si se va a poder conseguir tanta puntuación como vemos en dicha clasificación, ¿no? Pero os traigo un equipito bastante decente para farmear, que no es este Es este de por aquí, correcto Este equipo está muy bien para farmear, bastante decente Obviamente tendría que subir al mar más para maximizar puntuación, etcétera, etcétera, etcétera Y tendría que equipar mejor a los personajes De hecho, ayer estuve retocando un poquito el equipamiento de King No tengo skins en el King, me faltan skins en Ludo Margaret Tampoco muchas, pero bueno En general que aún es muy, pero que muy mejorable Y obviamente, pues bueno, puedo llegar a hacer muchísima más puntuación Como habéis visto, por aquí actualmente estoy en el 6%, que es más que suficiente Pero más que suficiente para adquirir las recompensas decentes Oye, pero Casesin, es que a mí me gusta conseguir 100% en el rango 100 O sea, quiero la medallita, pues estás loco ¿Qué quieres que te diga? A mí es algo que no me interesa, las medallitas estas Si me dijeses que te dan algo extra, yo no sé, diamantes o algo por el estilo Entendería que la gente pelease por ellos Pero es que ya os digo, yo con llegar al 10% Es que de hecho, con llegar al 50% y al 60%, te digo más Pues soy más que feliz Así que, sin más, yo os traigo un videíto con el cual vais a poder llegar al 10% Y os adelanto desde ya Que me han mencionado Que si sustituyes el Gouzer verde Por ejemplo, el Arturo verde También podéis hacer esta estrategia Y funciona más o menos igual Obviamente no vais a hacer tantos puntos Pero es que podéis pasaros el evento sin ningún tipo de problema Luego, como siempre Las recompensas estas de puntuación Que te dan un porcentaje extra A la hora de completar el evento Pues podéis poneros las que más puntuación dan No os pongáis la de utilizar comida Y poneros las otras 3 Que son las que más puntuación dan Sin embargo Para farmear podéis utilizar las ultiscos de la gana Y ya está Es que tampoco hay que complicarse mucho la vida No os recomiendo tampoco mucho farmear este evento Porque por mucho que cueste 30 de estamina Dan muy poquitas monedas Y encima En lo que viene a ser la tienda No hay nada especial Y está todo limitado O sea que Sin más Tampoco os recomiendo que os volváis locos a farmear este evento Cumplid la misión limitada Y obviamente si os interesa algo de la tienda Pues bueno Farmeadlo Eso no os lo voy a negar Pero tampoco es que merezca muchísimo la pena Así que Vamos al lío Os voy a comentar unas cuantas de las mecánicas del evento Lo primero El Meliodas está turbo roto O sea pega mucho Pega muy pero que muy mucho Y hay que tener mucho cuidado Y en algunas ocasiones Vamos a tener incluso que resetear Nada más empezar Porque el Meliodas este Pega auténticos toñardos Y si por lo que sea Empieza Pegando dos veces ¡No! Bueno creo que era lo que iba a hacer ¿O no? No No era lo que iba a hacer Bueno Estamos bien Como os mencionaba El Meliodas pega muchísimo más Tanto a humanos como a hadas Y obviamente es algo que nos preocupa ¿Por qué? Porque suele focusear al King el desgraciado Así que Lo suele van shotear Con lo cual El Meliodas si pega Puede hacernos mucha mucha Pero que muchísima pupa Luego por otro lado Tendríamos a Zeldris Que le pega mucho más A raza desconocida Y por norma general Va a pegarle a nuestro A nuestro Gouzer verde Y luego el otro Que una vez Tire esta habilidad Nos va a deshabilitar Los ataques Durante el siguiente turno Podemos utilizar Un buffo de Ludo Margaret Para quitarnos dicho buffo En el caso de que lo creamos Conveniente Pero tampoco es algo Que digáis que es Imprescindible Lo único que tenemos Que tener en cuenta Es que la fase 2 Vamos a intentar One shotearla ¿Por qué? Porque en la fase 2 Si Meliodas aquí Se vuelve un poco loco En la fase 2 Meliodas se vuelve Mucho más loco Y se pone un taunt Que literalmente Te one shotea Y eso es algo que No nos gusta No nos gusta Que nos one shoteen gente Con lo cual ¿Qué vamos a hacer Para llegar a la última fase Setaditos? Vamos a intentar llegar Con un buffo tirado Si es posible De level 3 Y tenemos que llevar Una carta mínimo Desesgada del King Y hacer posible También una carta De carga de Ludo Margaret Podéis pasarlo perfectamente Con doble carta Desesgada de King Pero es bastante importante Que turno tras turno Tireis cartas de King Para poneros ese escudo Que os proteja De básicamente Los ataques De vuestros enemigos Así que sin más Esta sería la recomendación Ahora lo que necesito 100% Es un rank up Y con un rank up Ya me lo paso Absolutamente todo Porque llego A la siguiente fase Con básicamente El El buffo de level 3 Pero no me ha salido rank up Así que sin más No tiene muy buena pinta Esta rank gente Y ya recordad Que bueno Para haceros este tipo de eventos Dependéis un poco del RNG Así es como funciona este juego No hay mucho más que mencionar Ahí veis como el Meliodas Pega una auténtica barbaridad Al King Y ya os digo yo Que esta rank No tiene muy Pero que muy buena pinta De hecho Lo que deberíamos hacer Es que tengo que tirar Si o si esto Lo que deberíamos hacer En este turno Es chilear Y esperar Pero no podemos esperar Porque literalmente Nos morimos Porque el King se moriría Así que sin más Vamos a pasar a la siguiente fase Y si nos estampamos Pues nos estampamos Y no pasa absolutamente nada Volvemos a empezar Y así el vídeo Y así el vídeo Y así el vídeo Pues dura un poquito más Que también es importante Que los vídeos duren más Pero bueno La estrategia sería la siguiente Llegar a esta fase Con el Con el Con el este al ¿Cómo se llama? No me sale Con el Con el buffo al 3 Y obviamente Para poder haber cargado La pasiva de Ludo Margaret Que es bastante importante Teniendo en cuenta que Bueno Pues obviamente Nos buffa bastante Así que Sin más Intentando tirar ultis En este caso Seguramente me haga falta Tirar ultis Aunque yo creo que No voy a poder llegar Y aquí es donde está el problema Que es este Meliodas Que como veis por aquí Se pone una postura Que hace que le inflajamos Bueno Que nos devuelva Un daño del 1000% De lo que De lo que le hemos pegado Podemos matarlo Sin ningún tipo de problema Podemos matarlo Pero va a ser muy complicado Va a ser muy 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 complicado Lo vamos a intentar Pero lo más normal Es que no nos den daño Yo aquí ya tiro las ultis Porque Obviamente Esta no sería una run Para hacer puntos Podéis llegar A mucha mucha puntuación Con este equipo Sin ningún tipo de duda Pero vamos No va a ser mi caso No va a ser mi caso Por lo menos En esta En esta oportunidad Tenemos aquí el rank up Ha llegado bastante tarde Porque el resto de las cartas Las tenemos Pero es que ya Ya no podemos hacerlo gente Vamos a abandonar Y vamos a echar nosotras A ver si tenemos algo más de suerte Con los Con los buffitos Y obviamente Pues bueno Lo importante es sobre todo Que Que farméis Lo que os Lo que os sea necesario Lo que queráis De la tienda Y que os situéis Por encima del 50% Que ya sabéis Que para Entrar dentro del 50% Literalmente Lo podéis hacer No hace falta Ni que lo hagáis en gel Es que es un paseo Ya sabéis como funcionan Este tipo de eventos Entrar en los rankings De lo que viene a ser Los diamantes Que es lo que interesa Vamos Sin ningún tipo de problema Así que Vamos allá He visto mucha gente Que recomienda Que juegues un poquito más agro Y que empieces a tirar Este tipo de cartas Al principio Para empezar a cargar La pasiva de nuevo Ludo Margaret Puedes jugar más agro Si buscas puntos Puedes hacerlo Yo en este caso Ya os digo No voy a buscar puntos Lo que voy a buscar Es sobre todo Pues bueno Como decirlo Poder hacer un La run Para enseñaroslo Ya está Si buscas puntos Pues bueno Reseteas como un borracho Que en el primer turno Te robes ya el run cap Que ya tengas Doble bufo Para empezar a cargar La pasiva de Ludo Margaret Que tires los bufos Como un auténtico loco Porque te hacen falta De cara Vale Aquí tenemos una buena run Aquí tenemos una posible buena run Así que estamos bien Lo que nos hace falta es Un run cap y un bufo Así que por lo menos A ver si tenemos suerte Pero esto está De momento Bien De momento estamos bien De hecho Es que me gustaría No tirar nada ¿Sabéis? Me gustaría no tirar nada Esta carta de King La tengo que tirar Para curarme un poquito Bueno para curarme Para ponerme el escudito Y esto me lo debería guardar Con lo cual Vamos a mover el run cap Para la izquierda A ver si tenemos suerte Y nos robamos un run cap Se junta directamente Y nos robamos también Ese bufito Que nos hace falta Y recordad que en este turno Nos van a deshabilitar Las ofensivas Así que tendríamos que tirar Un bufito Que no va a entrar Por desgracia Y tirar una de las cartas De King Pero bueno Si me lo consigo pasar En este vídeo Yo seré ya os digo Más que feliz En este turno va a ser Esta carta Vamos a tirar esto Para ponernos escudo Y vamos a tirar esto Para intentar robar algo más Pero ya veis que el King Está tocadito Ahora nos vamos a curar Un poquito Pero King está tocado Ahora mismo Ojo Ahí está Y ahora tenemos el escudo Así que estamos un poco cubiertos Nos hemos cargado al centrist Y seguimos sin robar el run cap No están siendo runs No están siendo runs No están siendo buenas runs Gente Vamos a resetear Aparte que el Meliodas Me acaba de guasotear Voy a resetear Hasta que tenga una buena mano ¿Vale? Esta es una bastante buena mano Porque ya tengo todo al 3 Ya me he tirado un buffo Que dura 3 turnos Está bastante bien Pero Recordad que el Meliodas Pega 800 más A A A Y por mucho que esté ahora mismo Chetaete Pues bueno Puedo tener un poco de problemas ¿No? A la hora de que me pegue Vamos a ver Sobrevivimos Y Vamos a ver si con un buffo del 2 Porque tengo entendido que sí Si nos lo podemos hacer Sinceramente no lo tengo del todo claro Pero vamos a intentarlo Tenemos dos cartas de segrada Lo cual está bastante bien Y tenemos una de la de la duomarga, ¿vale? Así que está bastante bien, insisto Podéis tirar ultis, sin ningún tipo de problema Podéis tirar ultis, que no pasa absolutamente nada Que va a estar bastante bien Pero obviamente, si queremos maximizar los puntos que vamos a hacer Pues no hay que tirar ultis Así que vamos a intentarlo de esta manera Y a ver si Ludomargares termina el trabajo Igual no lo termina, pero Ameliodas lo mata Sí, 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 lo mata Lo mata, lo mata, lo mata Pues aquí tenemos la rank, gente Con buffo del 2, obviamente con buffo del 3 sacaráis unos puntos Pero este equipo funciona perfecto Qué bonita este No penséis en que tiene pinto Que realmente... ¡Hostia! Yo no entiendo, no entiendo cómo funciona No lo entiendo Bueno Pues 5.000 puntitos Me esperaba menos O sea, ya habéis visto antes que... Que estaba bastante más abajo No entiendo muchas veces cuál es el... Cuál es el sistema que tiene este juego para calcular los puntos ¿No? Que te lo explica, encima te lo explica O sea, al final... Pero a veces me hago runs que digo Buah, me hago 8.000 puntos Y me hago 3 Y a veces hago runs que digo Buah, 3 puntos Y me hago esto Pues bueno, pues es lo que es Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido De nuevo, os pido perdón por no traeros una run Por así decirlo, desde el inicio Pero lo que es El RNG es lo que tiene Espero que os haya gustado Insisto, nos vemos en el próximo videito ¡Hasta luego!